Ah, bienvenidos amigos a una transmisión en vivo Amigos, la solución al King Long Bueno, la verdad fue bastante fácil amigos ¿Creen que estoy en el King Long? A ver si lo vean así Ya no estoy en el King Long amigos, estoy en un Starlet No les voy a poder mostrar el carro, no les voy a poder mostrar que tal quedó Pero pueden creerme que el cliente quedó satisfecho Estoy muy contento de esto, porque realmente esa persona era muy importante Y pues gracias a que logramos darle solución a su Trufi Pues quedamos en hacer un arreglo Él es un dirigente de una federación de transporte Y pues hicimos el arreglo de que auto que falle en su federación Pues viene con nosotros Así nos quedó Bueno, saludos al dueño, Don David Que de seguro va a ver este video Ahora GNV Orgorp también está dentro de su grupo de Whatsapp De todos sus afiliados Y entonces todos sus afiliados nos van a poder ver Y pues si ustedes son afiliados de este sindicato Pues saludos también y pues los esperamos Amigos ¿Qué fallas eran? Les resumo así rapidito Porque quiero hablar de otras cosas Me han pedido que les diga cuánto ha costado la reparación Qué cosas han cambiado Ahora les digo Para empezar Los inyectores de gasolina tenían gotera O sea, goteaban Eso hacía que se mezcle con el gas Y pues al final Ocasionaba que hay una falla Que se consuma la gasolina Que jalone, que en gas funcione mal Y bueno Finalmente solucionamos Bueno, los inyectores Les estoy diciendo las fallas que tenía Los inyectores Estaban puestos en contra del sentido Por el cual el aire se mueve Lo han puesto en contra Entonces yo le he puesto en el ángulo correcto El regulado fue bastante sencillo Pero el señor Pucha que era exigente Que me decía No, todavía un poquito más fuerte por favor Ay Pucha Me hizo sudar Pero bueno, quedó Terminé muy tarde Y pues yo le prometí al cliente Que le iba a dejar Dejar listo el carro a las 4 Lamentablemente a las 4 y media Pues yo seguía terminando Entonces por esa razón Ya no me dio tiempo de grabarlo Y bueno ¿Cuánto costó? Bien, esto tanto quieren saber ¿No? En YouTube, en TikTok Cuando vieron el video ¿Cuánto le costó? Pues un ojo de la cara Pues amigos ¿Cuánto le va a costar? No le costó un ojo de la cara Le rebajé un poco Solo por el hecho de que Él me va a mandar a su línea Al taller Sin embargo Para que se hagan una idea De cuánto cuesta Arreglar estas fallas Cuando te lo instalan mal Y yo tengo que arreglar Pónganse a pensar en esto ¿Cuánto cuesta una instalación? De quinta generación Mano de obra ¿Cuánto? Mil y tantos ¿Ya? No les voy a dar números exactos Mano de obra Ahora yo Cuando tengo que reinstalar Algo que estaba mal Pues tengo que sacarlo Lo que está mal Y tengo que volver a poner Si se dan cuenta Estoy haciendo Doble trabajo ¿Ya? Entonces Háganse una idea De cuánto le ha salido ¿Ya? No les voy a dar un número exacto Pero si le ha salido Menos de mí Por ser él ¿Ya? Ahora Bueno Respecto al precio Creo que solo me querían Preguntar un eso No me recuerdo Si han preguntado algo más O no me recuerdo Antes de que me vaya Estoy en un Starled Amigos Este video va Para los clientes Para los dueños de autos ¿Ya? Este señor Ha ido quemando Dos conmutadores ya Este es el tercero Estoy haciéndole un mantenimiento Ahí voy a cambiar de cámara ¿Vale? Estoy haciéndole un mantenimiento Y bueno Miren Aquí está y el otro Anda quemando conmutadores ¿Tu carro anda quemando conmutadores? ¿Por qué puedo estar quemando conmutadores? Bueno Aquí está la falla Miren Este es el conmutador Este es el cable de la gasolina Ahí lo pueden ver Aquí está Está pelado ¿Por qué está pelado? Pues porque Algún electricista Lo ha puenteado Este cable Que está acá ¿Para qué ha puenteado esto? Lo ha puenteado este cable Para llevar al positivo de la bomba Este cable amarillo Que ven acá Va a la electroválvula de gasolina Ahora les voy a mostrar Y este cable está yendo a la bomba de gasolina ¿Por qué está quemando conmutadores? Bueno Acá está la respuesta Esto es para ustedes clientes ¿Ya? Miren Esto que ven acá Es la electroválvula Este Esto que están Que lo estoy tocando Esto Ese cable amarillo Está diseñado Por el fabricante De los conmutadores Para alimentar Simplemente A la bobina Que está acá No a tu bomba Claro Que muchas veces Cuando instalan Ponen este cable amarillo Directamente a la bomba ¿Funciona? Funciona Funciona bastante bien Sin embargo El cable amarillo No tiene tanta corriente Como para alimentar A las dos A la vez No puede alimentar La electroválvula Ni tampoco puede alimentar A la bobina A la vez Solo puede alimentar Uno Esto se debe a que El voltaje es el mismo Ya les he explicado Mil veces Si tiene Doce voltios El cable Pero eso es voltaje La corriente ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de corriente? No se olviden Que el fusible Del conmutador El conmutador Trabaja con poquitita corriente ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? Tú haces que el cable amarillo Alimente A dos A dos elementos A la vez Miren Aquí está Aquí está el fusible No El fusible debe estar En el mismo cable Este ¿Qué computador es? Es la mejor marca ¿No? Ahí lo pueden ver La mejor marca que existe TA La que nunca se quema La que dura bastante bien Ahí está el fusible Miren Fusible color amarillo Amarillo ¿No? Suavito Fusible color amarillo ¿Qué significa? ¿Cuánto de amperios soporta? 5 amperios Si me imaginan ¿Cuánto es la corriente Que pasa entonces Por este Por este conmutador? 5 amperios 5 amperios Solo te sirve Para alimentar Un elemento Ya sea tu bomba O ya sea tu electroválvula ¿Ok? Entonces Si lo estás poniendo Que alimente a dos Pues ¿Qué va a pasar? La bomba Va a necesitar Más corriente La electroválvula Más corriente La corriente Se está dividiendo Entre los dos El conmutador Va a tratar de alimentar A ambas Con más corriente Va a forzar El circuito integrado Que tiene aquí Hasta que el punto De que esté sobrecaliente Va a reventar tu fusible Tú vas a cambiar Por un fusible Más grande Y finalmente Vas a quemar Tu conmutador Así de simple La solución El problema Está ahí ¿Ya? No lleven con eléctricos Cuando tienen problemas De gas No te vayas a incendiar Ni que te vayan a ocasionar Problemas peores ¿Cuánto cuesta esto? El precio es de 320 bolivianos Un conmutador ¿No? El kit completo De conmutador Entonces Tomen en cuenta Por 20 pesitos Que se los va a arreglar Un electricista De repente en la calle ¿Van a sacrificar Los 320 pesos? No creo ¿Verdad? A ver Buenas tardes Un favor ¿Dónde me recomienda Llevar mi auto Para que instale Quinta generación Del gobierno Porque le toca La recalificación A mi auto Es Mira Si te toca La recalificación James DiCaprio Tienes que saber Que no te van a instalar Quinta La instalación De Quinta Es solo para autos Que nunca han tenido gas Y además Si es del 94 Con mayor razón Nadie te lo va a querer instalar ¿Por qué? Bueno Nadie excepto nosotros ¿No? Genio y Beaver Corp Si te das cuenta Y has visto nuestros videos Somos el único taller Que se ha animado A instalar A quinta generación Autos antiguos Hoy en día Nadie se atreve Y te lo Eso te lo doy Con seguridad No conozco otro Que haya instalado Autos Abajo del 2005 ¿No? Esto es porque De repente Tienen Un poquito De preocupación ¿No? ¿Qué tal si el auto falla O no van a poder regular Y pues entonces Les da un poco De preocupación No poder terminar el trabajo Entonces ahora Si te toca la reca Pues simplemente Va a cubrir el mantenimiento Este carro Está haciendo un mantenimiento Y algo que les quiero comentar Para los que decían Estarle no necesita gas Estarle es económico Es económico Pero con GNV Pues gasta como moto ¿No preferirías Que tu auto Gaste así? Entonces No sé Qué esperan Para ahorrar El boliviano Dicen que es pobre Porque quiere ¿No? Porque El gobierno Le da las facilidades Pero ustedes No No las aprovechan A un Suzuki Alto Amigos Estamos instalando Quinta generación También Así que Si tienes un auto Así con motor Pequeñito Pues anímate ¿Qué te cuesta? Mira Suzuki Alto Dice que gasta 50 pesos Al mes ¿Saben cuánto gasta Con un gas? 20 pesos Bueno 22 20 pesos Dice Más o menos Imagínate Amigo Creo que ni una moto Gasta así Las abejitas Tal vez Pero Imagínate Tú en tu Suzuki Alto Vas a gastar eso Bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy No sé qué más Era lo que me preguntaron Del Trufi Pero Bueno Quedó satisfecho Hay un auto más Que vamos a reparar El día lunes Que es un Un Tekking Un camioncito Y que de seguro Vamos a encontrar También muchas novedades Vamos a saber Por qué no se puede regular Ese auto Que está fallando Porque sigue fallando Ya les dije Habemos tratado De hacer que no se apague Pero el arranque Le cuesta arrancar Al carrito Entonces vamos a arreglarlo También ¿Vale? Y el lunes Les voy a mostrar En vivo eso Este En realidad Era un video dedicado A la parte 3 Del King Long Solucionado Sin embargo Bueno Espero que alguna vez Venga pronto Al menos para Algún mantenimiento Don David Y pues así De su propia De su propia voz Escuchen Que tal Quedó el carrito Y pues que él mismo Recomienda nuestro taller De su propia voz Al menos para De su propia voz